Quiero una medicina, yo te la puedo mandar A casa de doña Lepa, que tú te vas a curar Que tú no te vas a curar Hay dolores, hay dolores, hay dolores Por los caños, dolores de Dios allí Aunque es el mismo tru-tú-tú Que es el tanto que el hecho alemón en el baile a la luz Hay dolores, hay dolores, hay dolores Por los caños ¡Gracias! 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 Ay, Dolores, con los gallos Que ya no puede, no puede, no puede, no puede Si ya ponte el gallito, no lo deja para ya Ay, Dolores, ay, Dolores Ay, Dolores, con los gallos Gracias